Voy a usar un nosotras en principio no combativo, sino simplemente nosotras de nosotras las personas, así que también pido a las personas masculinas que os sintáis incluidas. Y voy a decir algunas cosillas sobre la novela y luego pues algunas de los torrenos y ya les daremos paso. Voy a intentar también hablar incluso más de cinco minutos seguidos, lo cual a los que no conocéis será un poco raro, pero lo voy a intentar. La primera cuestión que quería contar de la novela tiene que ver con algo que decía García Calvo, decía más o menos, un año acaba, otro comienza, no sabe el tiempo que las personas lo cuentan. Esto es algo parecido a lo que sucede en mi novela, una vida acaba y otra comienza, no porque nazca una persona, sino porque se incorpora a la vida laboral. Y aunque estos dos personajes, Mateo y Olga, se narran a sí mismos y en la solicitud de trabajo que envían a Google, sin embargo ellos tampoco saben que la novela les cuenta. Y me pareció una imagen adecuada porque creo que las vidas nuestras también son así. En realidad no sabemos quién nos está contando, aunque nos creamos que nos contamos a nosotros mismos. Un poco como en una canción cubana que me gusta mucho, que dice, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Tengo una edad, esto es fácil de acordarse, en la que ya se han muerto muchas personas a quienes he querido mucho y que eran enormes personas. Y por lo tanto, bueno, es fácil acordarse un poco de la muerte, ¿no? Y por eso he dicho a veces que esta es una novela para mortales. Porque la mayoría de la literatura que yo he leído y que hay por ahí, y que he leído con muchísimo, que me ha ayudado muchísimo y aprecio, ¿no? Pero es literatura para inmortales, ¿no? Ya sea además que la literatura no es una cosa general, no es histórica, pero bueno, me entendéis. Y es literatura para inmortales porque de alguna forma lo que quieres es apresar el momento, incluso aunque sea el momento en que, de cómo los personajes se leen a sí mismos o el momento de cómo, con qué sueñan ser, ¿no? Pero bueno, luego hay también una poca literatura que sí que es lo que yo llamo literatura para mortales, que no tiene que ver con que se muera mucha gente en las novelas, ni que des hay mucha, ¿no? Ni con que se hable siquiera de la muerte, ¿no? Sino un poco con que los personajes tengan todo el tiempo presente, pues esas frases que a veces se dicen, de que la vida pasa en un soplo o de que realmente nadie sabemos qué periodo de tiempo tenemos asignado. Y cuando tienes eso presente creo que eso hace que los personajes también se planteen, que aunque la vida no tenga sentido, les conviene darle uno o necesitan darle uno y cuanto antes mejor, ¿no? Esto es lo que Gunter Anders decía de otra manera, que era, si estoy desesperado, a mí qué me importa, ¿no? Bueno, esto es como lo más intenso que voy a decir, o sea, que ya podéis reíros y tal, porque a partir de ahora no va a ser todo tan así, pero quería decirlo. Mi novela trata de Google o sale Google y que pinta Google, ¿no? Google por una parte es una gran corporación que pretende o hace como si el tiempo no existiera, ¿no? Como si se estuviera reseteando continuamente, ¿no? Y esto ya me inquietaba bastante, ¿no? Por otro lado, Google es una empresa y yo tengo la sensación de que las empresas forman una parte muy importante de nuestra vida, pero mucho, interfieren en muchísimos sentidos y sin embargo no están proporcionalmente presentes en las novelas, ¿no? Apenas salen y por eso siempre, o cuando puedo, intento considerarlas, ¿no? Y por último, Google pretende organizar toda la información que hay en el mundo, lo cual, claro, para quienes escribimos, en realidad para todas es un desafío, ¿no? Porque por otra parte sabemos perfectamente que Google descarta, que hay cosas a las que Google no accede y para mí unas de esas cosas están ocultas en las narraciones, ¿no? Y quería hablar de eso y de ver a una tercera o no sé qué punto la cuestión es el debate sobre el determinismo, ¿no? Este es un debate que empecé a tener en casa hace muchos años con mi padre que andaba por aquí porque escribía un libro que se llamaba Cibernética de lo humano en un momento en que los ordenadores desde luego no estaban en las casas y tenían muchísima menor presencia y lo tenía también, intervenía mi madre llevándole la contraria y bueno, cuando se habla de determinismo no pretendo hablar de esto de si podremos predecir algún día cada detalle de lo que vamos a hacer, creo que eso no es relevante sino que afecta más a la idea de si somos esa especie de yo que sale al mundo y se propone objetivos y los consigue o si más bien somos una especie de caos organizado que a veces no sabe muy bien ante qué reacciona y por qué reacciona de esa forma, ¿no? Cuando sale el debate del determinismo casi todo el mundo la objeción que pone es la de los delitos, ¿no? Ah, pero bueno, pero entonces si no somos responsables de lo que nos proponemos ¿qué pasará con los delincuentes, no? No lo vamos a juzgar a los asesinos. A mí este debate no me parece muy interesante porque pienso que el derecho se organiza por convenciones y igual que la mayoría de edad es una convención y en función de esa convención se puede condenar a alguien o no pues el sujeto moral autónomo tiene también algo de convención con respecto a los delitos y supongo que el derecho lo seguirá necesitando durante bastante tiempo y no me parece un tema que me suscite demasiada atracción, ¿no? Pero en cambio sí me gusta la parte contraria que es la del mérito, ¿no? Creo que en la medida en que vamos siendo conscientes de que seguramente no es tan real que como mínimo podamos querer lo que queremos, pues es una buena vía para poner en cuestión la idea del mérito que desde mi punto de vista no es nada adecuada para organizar la sociedad, ¿no? Y creo que es un buen camino para librarse de lo que Luis Magriña llama las grandes intensidades o los grandes mandatos de Occidente, ¿no? El éxito profesional, la inteligencia emocional, el patrimonio, todas esas cosas o sea, si realmente piensas que no te mereces, que las cosas que haces bien las haces porque las haces bien pero no porque te merezcas ninguna recompensa, ¿no? Pues creo que viviríamos de otra manera y que sería una buena vía para atacar el mito que a mí me parece bastante chungo de la igualdad de oportunidades, ¿no? Aparte que, bueno, nos tomaríamos un poco menos en serio que eso también siempre ayuda, ¿no? Bueno, me queda una cosa y luego hablar un poco de otros temas más cortos La última cosa es hablar de lo que para mí es un libro, ¿no? No solo para mí, sino en general, para todos, sabéis que un libro es, en realidad, es un precursor o no sé, o fue el primer espacio virtual o de los primeros, supongo, ¿no? Es un lugar donde se encuentran personas en tiempos y espacios diferentes, ¿no? Y es la base material de un nosotras que no está hecho por, como cuentan las gentes, ¿no? Por el autor o la autora que lo escribe, ¿no? Primero porque esa autora, en este caso, ha utilizado muchas citas encubiertas de las que ahora os voy a desvelar alguna, pero en una novela no vas a estar citando todo el rato y otras que no son citas encubiertas, sino que son, pues, fruto de conversaciones que has tenido de momentos que no te pertenecen, ¿no? Para mí, la cita quizá más significativa del libro es de Carlos Piera y dice Dos cosas nos costan a los seres humanos desde dentro que somos todos distintos y que somos todos iguales Bueno, pues, además de citas encubiertas y de que no escribimos solo desde este yo romántico que es como un genio en una botella en tocado que de repente aparece Un libro también es un objeto que han hecho muchas personas En este caso, pues, correctores, diseñadores, maquetadores, editores Las personas que han contribuido a que se haga público y que a todas ellas les quería dar las gracias, ¿no? Y también creo que cuando llega a quien lo lee pues que vosotros no sois uno solamente sino que viven multitudes y que son esas multitudes las que lo van a leer, ¿no? En todo caso, cuando llegue, si llega lo que sí quisiera es que fuese un lugar para que os quedaseis un rato como continuando el poema de Whitman que dice Quédate este día y esta noche conmigo y conocerás el origen de todos los poemas Yo no aspiro a tanto a que conocáis el origen de todos pero bueno, si mi libro sirviera para conocer el origen de uno o dos pues ya me conformaba, ¿no? Y bueno, además el poema continúa Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos ni tomarás las cosas de mis manos aprenderás a escuchar en todas direcciones Pues algo así me gustaría Paso ahora a presentar a los torrenos para lo que voy a hacer estas cosas que te aconsejan cuando las charlas que es que cuentes una historia personal pues voy a contar una historia personal que es verdadera Bueno, los torrenos están aquí porque son amigos porque son amigos de otros amigos porque son generosos y magníficos pero aparte de eso yo les... Bueno, hubo una racha de esas que tenemos todas las personas que es lo que llamaríamos una mala racha Yo he pasado un tiempo en el que estaba despreocupado y en ese tiempo pues no sé cómo pues andaba de un lado para otro y acabé una noche en un bar asistiendo a un espectáculo de arte de acción o como lo queráis llamar y terminé con este sintagma decimonónico de nombre y adjetivo que es mandíbula batiente, ¿no? Yo me reía a mandíbula batiente en una situación que era lo último que habría esperado y bueno, si hay un superpoder ahora que están tan de moda creo que ese es un superpoder, ¿no? y aunque ellos no lo sabían ya lo saben que les agradezco muchísimo aquel día bueno, aquella noche Luego, otro día que estaba con Pilar Vázquez que también anda por aquí hablábamos de lo divino y lo humano como solemos hacer y me dijo un verso de un amigo suyo que lo voy a leer para no decirlo mal dice, ella lo ha, es un poeta Steve McCaffrey y ella lo ha traducido y si la muerte es la solución real a la vida podría ser la risa la solución imaginaria a la muerte bueno, pues dado que, como decía esta es una novela para mortales me parecía que un poco de risa iba a estar muy bien pero tampoco quiero para nada ponerles el listón de la risa ni que se sientan obligados a haceros reír ni que vosotros estéis con la expectativa de que si no se ríen lo han hecho mal porque para nada el humor de los torrentos es filosófico y absurdo y tienen muchísimas formas de entrar y no sé lo que harán pero seguro que estarán muy bien y bueno, para terminar voy a leer un fragmento mínimo de la novela que podría haber escrito pensando en ellos que dice algunas personas temen al humor temen que la distancia que el humor exige pueda apagar las llamas, el ímpetu pueda atenuar la urgencia ante lo que debe ser reparado pero el humor es necesario para resistir y solo quien resiste puede seguir ahí para precisamente actuar con urgencia y hacer las reparaciones pues nada, muchísimas gracias Buenas tardes Buenas noches ya casi somos los torreznos y bueno, lo primero sería agradecer a Belén sus palabras y su libro que hemos tenido la oportunidad de leerlo antes que vosotros y vosotras esa ventaja tenemos sí, estamos muy contentos de estar aquí vamos a decir otra vez que nos llamamos los torreznos porque habrá gente que dirá pero no he escuchado bien pero ¿cómo se puede alguien llamar así? y ir por el mundo tranquilamente bueno, no se va muy tranquilamente llamándose así por el mundo, obviamente uno a veces tiene problemas tiene, bueno, sus momentos pero bueno, no hemos venido aquí para hablar de nosotros sino para hablar de la novela de Belén esta primera vez que vamos a hacer un ejercicio de este tipo nos ha puesto en un aprieto y bueno, en fin no sé si va a tener humor desgraciadamente bueno, lo que sí que va a tener es intención eso lo va a tener tiene intención porque cuando ella nos propuso oye, a ver queréis estar en la presentación dijo, hombre, pues sí, claro pero es que no es fácil, ¿no? presentar un libro ¿cómo se puede presentar un libro? dije, bueno, hombre pues mira lo mejor es leerlo y dices, hombre pero si lees el libro o la presentación ¿quién lo va a comprar? pues ahí está la gracia es decir si tú vienes a la presentación te han leído el libro y además lo compras y te lo llevas y te lo vuelves a leer es que esa es la gracia de este asunto sí, claro porque digamos bueno, pues piensas presentación ¿qué es presentación? pues de alguna manera hacer presente hacer presente el libro hacer presente el libro a través de nuestra presencia bueno, pues en ese lío digamos de presente-presencia ¿por qué estamos nosotros aquí los torreznos presentando el libro de Belén? en fin pues quizás porque trabajamos con la presencia trabajamos con esta situación ¿no? de estar en contacto con el público bueno, pues nada en fin vamos a lo que vamos vamos a presentaros el libro de Belén y vamos a leeros el libro todo lo que vamos a decir a partir del momento en que empecemos la presentación son frases del libro de Belén esto no os va a ahorrar leerlo a vosotros pero quizás esperemos que os pueda estimular estimular de alguna manera la idea es que que la gente diga por favor dame seis dame ocho quiero leer los ocho esa es la idea en el fondo esa es esa es quédate este día y esta noche conmigo primera parte 010 la precisión las palabras como los números son de una precisión finita si me ha dicho que realice mi trabajo empleando el sentido común soy una máquina introspectiva poseo creencias sobre mi propio estado mental leemos despacio 1 entre existir y no existir hay grados y aproximaciones las zonas de inexistencia se mueven cambian algunas no existencias desprenden su particular intensidad la intrepidez de una inteligencia cansada la singularidad las personas crean el mundo que perciben 2 el secreto no es lo contrario de la confianza un murmullo de folios los borradores que dentro y fuera del callejón sin salida contienen el derrumbe 3 que pase algo para un enorme colectivo de personas es que pase algo malo seleccionar significa dejar fuera los concursos tratan de que unas personas lo hagan peor que otras hay algo en su casa que crepita sin que te des cuenta escenas y descripciones de un cansancio trivial pero insistente nadie puede verse si no le miran no edifiques tu casa sobre la arena la vida no es en paralelo la vida es sucesiva 4 diferir la gratificación máquinas que se den cuenta de que existen he buscado a las máquinas para entender mejor a las personas pensar en serio no es lo contrario de pensar en broma aprendizaje de abajo a arriba y de arriba a abajo la risa y el absurdo el mérito lo que soy no creo en el mérito lo merecido o lo inmerecido somos material en el tiempo no hay un solo camino para entrar en los sueños de los demás hagamos nuestro propio modelo conscientes de que superman no está aquí perseverancia y talento olga y mateo 5 puedes contemplar la contemplación es un asunto de no tener otras preocupaciones la yihad y la frustración la supuesta raya que hay entre nosotros y el mundo la que trabaja en un puesto que vende pizza no todo es cuestión de fuerza de voluntad a cualquier edad el cinismo es una frustración no tienes la menor oportunidad así que aprovechala 6 el mundo de los espíritus el pasado se nos acumula imagen sexualidad piel las máquinas no se dan cuenta de que son máquinas las cuevas que invitan a la conspiración ¿qué es un raudal? los pobres no son solamente no ricos la innovación es una variante del error no quiero mantener la calma tú eres la puerta de la vida fácil con su peaje invisible 7 propulsados al límite de un sueño creer y no creer al mismo tiempo a veces los efectos están tan lejos de las causas que te cuesta comprender nada se concluye cada final es un cabo suelto recuerda lo evidente estás sujeto a cambios hardware momento del intervalo la distancia entre el pensamiento y la acción imagina que no recuerdas 9 como se espera lo inesperado un algoritmo no es más que una receta 10 el yo su precariedad su condición narrativa identidad nómada el humor es necesario para resistir el tiempo debe detenerse el tiempo está mal repartido los seres humanos están en trato con el ridículo lamer la arena e irse una y otra vez 11 tomar de la mano a cada criatura humana que alguna vez vivió atenazada por el arrepentimiento esos momentos en los que el tiempo hace que lo mires la verdad no es una esencia y siquiera en los momentos más livianos jubilosos el tiempo se detiene 12 nadie merece nada ni la alegría ni la pena cuando estás haciendo lo que quieres con otra persona esperar contrapartida es un error una mezquindad cuando pienso en el agua soy capaz de imaginar una inteligencia creadora somos las criaturas más extrañas únicas locas racionales irracionales la vida es un chisporroteo si uno no debe estar orgulloso por lo que logra tampoco debería avergonzarse del daño que hace segunda parte 000 informar sobre solicitudes y no sobre historias pausar la ejecución no está claro para nadie lo que es la introspección uno el coraje se convierte en vergüenza ocupa la misma mesa donde discutieron ¿cómo se piensa? Tagore llega a admitir el principio de casualidad de causalidad Einstein nunca creyó en la parte misteriosa de la mecánica cuántica quizá cada vez que nos narramos de nuestra conciencia emergen ondas privar a su madre ya casi anciana de un millón de dólares mantener durante siete años el esfuerzo y la concentración dos un prejuicio termina ocasionando un juicio fíjate en lo que significa que las ideas falsas muevan los cuerpos la estadística comenzó como una herramienta para que el estado pudiera mirar a la sociedad tu signo es avanzar se deprimen los robots las personas a menudo se rebelan contra la idea de ser máquinas biológicas tres conoces el poder de la diversidad el feminismo y sus ramificaciones han hecho mucho para hackear el género sucede a menudo alguien va a una consulta y se echa a llorar la impotencia ya se está generalizando nos dábamos cuenta que te de que te estábamos viendo aprender desdeñáis la curva de sierra salpicada de excepciones a Olga no le gusta la palabra solicitar Olga no cree que el bando de las palabras sea superior al bando de la realidad lo cierto es que no eres tan objetivo como aparentas cuatro lo que no creo es que podamos trocear el tiempo la palabra yo es una lotería una línea de tiempo vivida otra que me queda por vivir la mayoría de las veces la vida no se ajusta a ningún modo la vida me habría parecido vacía concentrarse en objetivos inalcanzables en el arte o en la investigación la primera función de un padre o una madre suele ser permitir que detectemos eso a lo que no queremos parecernos tengo 22 años me da miedo la resignación a veces algunas personas han sido demasiado destruidas nunca va a haber suficientes celadores las personas arrojamos sombra necesitamos el otro lado analiza su situación y decide que le gustaría morirse sentado no se puede trocear la línea de tiempo pero si se le puede poner fin hay que resistir eso lo sé han vivido siempre haciendo trabajos que les secaban 7 si el mérito no existe el esfuerzo tampoco lo que pongo en duda es la diferencia de valor entre la cigarra y la hormiga empezar a cambiar es un proceso largo aunque te concentres en la lentitud el tiempo pasará voy a repararme unos minutos si nadie gobernara el cerebro vivir en cada momento se parece más a una captura de sonido o de pantalla la sensación de un yo unitario ayuda a terminar lo que se emprende las biografías en general se forman mediante la repetición y la insistencia el arrepentimiento es el corazón de la narración somos máquinas narrativas los seres humanos somos modelos abiertos que las cosas sean probables y no ciertas nos ayuda a vivir hay de nuevo el tiempo el mérito es una ilusión una asamblea de todas las historias que quedaron aquí no hemos venido a merecer todo ese error de vez en cuando hay claridad de vez en cuando hay aciertos las personas no son intercambiables 8 en ningún sitio quedará constancia de los actos gratuitos las palabras no pasaron a la red durante siglos los hombres y las mujeres creyeron en la programación divina algunas personas aplaudieron su humildad que no haya mérito no resta valor a la canción para esas personas el mérito es del todo irrelevante los seres humanos emergieron un día hacia la realidad como los abedules el azar es desconocimiento no eran las voluntades sino la aleatoriedad misma la que dirigía a cada acción el deseo seguirá su curso 10 morir es lo contrario de nacer a veces pienso que la información sigue su camino sabes que viden unos años duros mueres un poco a medida que tu entorno va muriendo ¿cómo surgieron las cosas? las creencias las teorías casi nada fue obra de seres humanos solitarios ni uno solo era un número tenían cuerpo hicieron falta también y sobre todo cientos de miles de mujeres y hombres fabricando tinta los momentos virtualmente compartidos pensar es a veces un baile otras veces solo se escucha el silencio ni siquiera una carta tiene un único destinatario 11 olor a pizza a queso de plástico la protección de las magnolias las barandillas de hierro los aviones ponen chispazos de confeti en el anochecer la avenida adoquinada se desean tanto como para que no les importe lo que no son es increíble la cantidad de personas buenas que hay en el mundo tratar con amabilidad la bondad solo se ejerce tal vez el tiempo también se les haga con la muerte la noche se les hace corta no hay ningún contrato los sistemas alejados del equilibrio poseen una sensibilidad incontrolable 001 un orden de prioridades la palabra descontrol una cámara grava el sueño del pájaro 12 su borra blanca de cocinera el valor de los actos humanos enfrentarse a lo injusto con un poco de armonía distintas causas pueden provocar los mismos efectos no será fácil moverse en dirección contraria al engranaje fin gracias aplausos Gracias.